Hola, bienvenidas nuevamente al canal Moda para Todas, espero se encuentren muy bien. Hoy les comparto unas hermosas ideas de outfits, playeros con prendas de moda, espero les gusten y me acompañen hasta el final. Estas son las últimas tendencias en looks de playa, vestidos, monos, palazo, short, kimonos, entre otros. Para ir a la playa tenemos muchas opciones para vestir de estilos, colores, estampados, texturas con prendas fácil de combinar y se adaptan a todos los gustos y edad. Es ropa cómoda, fresca y moderna para que luzcas hermosa y con estilo. Si vas a salir a la playa y quieres planear tus outfits para estos días, inspírate con estos looks playeros. Aquí te dejo las ideas, también te invito a suscribirte, regálame un like, activa la campanita de notificaciones, comparte y comenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!